La Alhambra de Granada es uno de los tres espacios culturales de Europa que están participando en el proyecto piloto TagCloud, que pretende desarrollar aplicaciones móviles para que los visitantes descubran la cultura a través de juegos, las redes sociales o la realidad aumentada, con una plataforma denominada Cultura. Intentar ofrecer historias interesantes a los usuarios, aplicaciones con contenido interactivo, poder compartir en redes sociales, de manera que la experiencia sea más gratificante, sea más colaborativa. Los otros dos espacios de la investigación son el Museo de Bellas Artes de Birmingham y el conjunto de la ciudad noruega de Trondheim. El proyecto lo coordina la Universidad Politécnica de Madrid y participan entidades de España, Noruega, Reino Unido, Italia y Alemania. La característica, la diversidad que tiene la Alhambra es muy importante para este proyecto porque presenta diferentes formas de probar aplicación. El objetivo es que el visitante tenga acceso a contenidos culturales personalizados o afines a sus gustos. Acercar la cultura y el patrimonio cultural a toda la sociedad y a todos los perfiles personalizando los contenidos. Las primeras versiones de cultura ya se están probando con usuarios. El turista, una vez haya descargado la aplicación, solo tendrá que acercar su móvil a un pequeño panel para tener acceso a los contenidos. Cualquier niño de hoy en día maneja una tablet, maneja un smartphone, o sea, hay que subirse a ese carro sí o sí. Juntar la cultura con la tecnología lo veo bastante bien porque es como si le estuviésemos invitando a los adolescentes a entrar a un mundo que a lo mejor lo tenían aparte. Toda la información de las aplicaciones se almacenará en la nube, de manera que los contenidos se puedan ir modificando y adaptando sin que el usuario tenga que ir actualizando la aplicación en su móvil.